¡Ay Lola! ¡Ay Lola que deseo, me animas si te veo Bailando con tu fuego, el son de tu meneo ¡Ay Lola es tan intenso, sentir en tus caderas El sabor del flamenco, o mi salsa habanera Es tu movimiento lo que me pone en estasis Se me alborota el pensamiento y no sé qué voy a decir Es todo un suceso si te pones a bailar Siento que por ti me estoy volviendo loco ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me entiendes a todo el amor Pobriendo la cinturita con ese rico papá ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico papá Siento que tu cuerpo es la llama de un volcán Que va quemándome y me está volviendo loco ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico tumbao ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico tumbao Así Mira que fusión Pablito F.G. Y Mike Chacón ¡Oíde! En tu movimiento lo que me pone en esta cis Se me abrota el pensamiento y no sé qué voy a decir ¡Ay Lola, qué deseo! Me animas y te veo Bailando con tu fuego El fondo es tu meneo Es todo un suceso Si te pones a bailar Siento que por ti me estoy volviendo loco ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico tumbao ¡Ay Lola, Lola, Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico tumbao ¡Ay Lola, 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 Lolita! Sentiré en tus caderas el fuego del flamenco Con mi salsabanera ¡Ay Lola, 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 Lolita! Me tienes arrebatado Pobriendo la cinturita con ese rico tumbao Cuando te mueves así mamita Con ese rico tumbao Siento que estoy anocao Con ese rico tumbao Me mata tu cinturita Con ese rico tumbao Y me siento enamorado Con ese rico tumbao Te lo dije ¡Ay Lola, 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 Lolita!